Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En este día tan importante, donde cuatro familias de nuestra ciudad Maipú recibirán su casa, su vivienda, que fueron construidas por el Instituto de la Vivienda a través de la operatoria Compartir con el municipio de Maipú. En esta emotiva ceremonia presiden este acto las siguientes autoridades. El subadministrador general del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, señor Manuel Tamborenea, y el intendente municipal de Maipú, el licenciado Matías Rapalini. También nos acompañan asesores del Instituto de la Vivienda, funcionarios del gabinete municipal, ediles del Honorable Consejo Deliberante de Maipú, representantes de las instituciones educativas y representantes de instituciones intermedias. A los dueños de estas viviendas, público en general, muchísimas gracias por acompañarnos. En primera instancia, invitamos al subadministrador general del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, el señor Manuel Tamborenea, para dirigirse a las familias y compartir las palabras. Muchas gracias a todos los presentes por estar en este día tan importante para Maipú. Muchas gracias, Matías, por recibirnos en esta hermosa ciudad. Así que, bueno, hoy es un día que seguramente les toca a cuatro familias de Maipú que estarían esperando hace mucho recibir esta alegría, esta necesidad que están teniendo de hace mucho tiempo, que es nada más y nada menos que su casa propia. Así que, bueno, quiero primero felicitarlos a estas cuatro familias. Hoy estamos frente a una de las casas, no sé quién es el adjudicatario. Allá se ve la cara de contenta. Yanina, felicitaciones, Yanina. Así que, bueno, felicitaciones al municipio, que lo veo a Matías caminar por los pasillos del Instituto de la Vivienda y de todos los organismos de la provincia y de la ciudad de La Plata precisamente para conseguir estas obras, estos frutos que todos los municipios están necesitando y el déficit habitacional es un tema muy importante, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino todo a nivel nacional. Así que, esto se logra con la gestión y el trabajo coordinado de los municipios y del Instituto de la Vivienda y de todo el gobierno provincial. Así que, Matías, bueno, felicitaciones y también felicitaciones por las nuevas 15 viviendas que están arrancando. También en Maipú ya son 20 con el compartir, más 15 ya vamos sumando a 35 familias del municipio. Bueno, hoy se entregan 4, próximamente durante el año vamos a entregar las otras 13 viviendas de este programa de 20 unidades, que son 20 familias que van a recibir su hogar. Uno de los propósitos de la gobernadora María Eugenia Vidal es bajar aquellos déficit y terminar aquellas obras que estaban iniciadas. Esta es una obra que arracó hace algunos años, tuvo algunos problemas con la empresa y por decisión del municipio, acompañado por el Instituto de la Vivienda, pasaron a hacerlo por administración propia. Nosotros compartimos ese criterio de la administración propia porque no solamente hoy se ven beneficiados 4 familias, sino que la generación de empleo que implica la construcción de viviendas se ve reflejado en esta metodología de construcción. Los constructores de estas viviendas, tanto a las 15 como a las que faltan terminar, son gente del pueblo, los corralones, las casas de plomería, los herreros, todos trabajan y la economía queda en el municipio de Maipú. Por eso acompañamos esta política de gestión para la construcción de viviendas de administración propia y bueno, estamos muy contentos con la gestión que viene llevando Matías. Así que bueno, nada, felicitarlos a todos ustedes nuevamente, a la delegación de Mar del Plata que hoy no pudo estar presente porque nos vamos a entregar otras viviendas al municipio de Mar del Plata ahora, a toda la gente del Instituto de la Vivienda, al Departamento de Obras, de Inmobiliaria Social, de Prensa y bueno, principalmente al municipio y a todo su equipo técnico que son los que trabajan diariamente con todo esto. Felicitaciones y disfruten este día. Chao. Bueno, buenos días a todos. Buenos días Manuel. La verdad que Manuel desde el primer día que entró al Instituto de la Vivienda ya nos empezamos a hablar. Nosotros justo estábamos ahí en un cambio de formato. ¿Por qué? Porque teníamos la licitación y como todos saben, acá en Maipú tuvimos un problema con la empresa que habíamos licitado, que había licitado la obra de las 20 viviendas y bueno, 17 porque 3 ya se habían hecho. Y bueno, ahí a Manuel le saqué el teléfono que a veces empezamos a hablar y realmente con Pasaglia que realmente tuvieron muy buena predisposición porque tengo que recalcar todo esto, la buena predisposición del director que fue Pasaglia y bueno, obviamente la colaboración incondicional de todo el Instituto. Agradecer a todas las familias también porque creo que la paciencia que hemos trabajado estos dos años, tres años, porque desde el primer día ya estaba el proyecto para empezar a ejecutarse, bueno, el poder trabajar, el poder ver cómo iba construyendo su casa, el ver que por ahí lo que ellos querían, por ahí no se estaba haciendo, los enojos, bueno, todas esas cosas que hoy nos permiten estar inaugurando estas cuatro casas y la verdad que con una gran felicidad. Yo creo que cada uno en su corazón hoy va a ser un día muy importante porque tener su casa es lo más importante, el poder disfrutar y saber que es su techo y que nadie se los puede sacar, que va a ser de ustedes a partir de hoy hasta el resto de sus días. Así que creo que eso es algo que, como decía Manuel recién, nunca se van a olvidar de este día, 21 de marzo de 2019. Agradecer muy especialmente también a todo el equipo de horas públicas y servicios públicos porque realmente han hecho un trabajo y también allá lo veo a Francisco Tabela que también hemos trabajado fuertemente tanto con la empresa como con todos los contratistas que después hemos trabajado, a todos los constructores locales y también un constructor que tenemos que viene de Dolores, que realmente se pusieron a trabajar con buena predisposición, a armar todo lo que, muchas de las cosas que estaban mal hechas, a ponernos a trabajar y a armar todo. Y decirles que, bueno, estamos trabajando fuertemente porque creemos que tenemos que seguir generando todo este nivel de viviendas que obviamente Maipú está necesitando. Todos sabemos que tenemos un plan ahí parado desde Nación, pero bueno, Provincia nos sigue acompañando en este proyecto. Y bueno, agradecerles también a Manuel porque Manuel también es un gran ejecutor de mis 15 viviendas que estaban ahí también paradas. Y bueno, Manuel hizo todo para que rápidamente podamos pasarla a construcción tradicional. Decirles que estoy muy feliz, le veo las caras, los saludé a todos y entiendo la emoción que cada uno tiene. Y creo que todas las familias que faltan en este plan de vivienda compartir, que es el 60% pone la provincia y el 40% se pone entre el municipio y los ciudadanos que obviamente tienen que después reintegrar. Así que bueno, felices de este día que seguramente a todos nos va a quedar en la memoria. Agradecer a los medios que siempre están presentes, a toda la gente, y bueno, a abrir las casas, porque creo que es lo más importante que todos estamos esperando, a disfrutarlas, a vivirlas, y bueno, y saber que para todos este va a ser un gran día en nuestra memoria. Gracias a todos. Felicitamos a todas las familias presentes por este gran día. e invitamos a realizar la entrega de las actas de adjudicación y las llaves para sus hogares. Llamamos en primer orden a Jorge Oscar Arce. Ivana Belén Atela Graciana Bilbao Graciana Bilbao Y Yanina Domínguez Propietaria de esta casa que se va inaugurando hoy y ya la vamos a recorrer. Aplausos Aplausos A ver, vamos a tirar la cinta. Vamos a tirar la cinta. Ahí está, vamos. ¿La tenemos? Uno, dos, tres. ¡Tengo! ¡Vamos! Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.